Sientes el frío por dentro es como Un tiroteo, un aguacero tipo Antibala, chubasquero porque Sientes el frío por dentro es como Un tiroteo, un aguacero tipo Antibala, chubasquero porque Que estés fumando materialón, aquí tienes méritos Son años en el ajo, bro, frontera de México Te caemos desde arriba, Chris Jericho Lo traemos picante y espumoso, bitch Jericho 3-4-1, búscanos en páginas, sucesos No son modelos, pero ganan cuando sueltan peso Lo pago en pesos cuando estoy en Bogotá Y cuando vuelvo al barrio, el diablo me pregunta cómo va Solo hago música, en el mundo soy minúsculo Tengo la inteligencia, la maldad y el músculo Se ven ridículos, persiguen fama y vínculos No compito con nadie, los veo corriendo en círculos Me llaman Irra y en el barrio soy el nieto Lapis Las tiene una casa de empeño, tengo de oro el lapis Anunnaki, a veces no encajo por aquí Lo siento frío y crudo dentro, como si está Taki Sientes el frío por dentro es como Un tiroteo, un aguacero, tipo Antibala, chubasquero, porque Sientes el frío por dentro es como Un tiroteo, un aguacero, tipo Antibala, chubasquero, porque Se me juntan las bendiciones, coma OKC Cuando al menos preciado le va bien, no saben qué decir Makoto, shisho, order a MLZ Love, please have mercy I'm the bogus, got MC Calla la jeta si no vas a estar al frente, sí La vuelta se pone caliente y viene el frenesí Trato de preservar mi gente desde el genesis Y aún así tengo algunos friends entre paréntesis Oh shit, ya, ya solo me fío de cata El mismo día el sol te quema y luego el frío te mata No llegan a mierda de artistas, son desperdicio de rata Facilistas, no confío en ese fríjol en lata Ni por el putan, mijo, no de la pata Te dicen, negra, y usan cuffillas y jatas Sospechosas o angustias, así que Miro en sus ñatas, veo una fiesta de niños Freddy Gibbs en piñata Sientes el frío por dentro es como Un tiroteo, un aguacero, tipo Antibala, chubasquero, porque Sientes el frío por dentro es como Un tiroteo, un aguacero, tipo Antibala, chubasquero, porque Brrrr, brrr, 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 brrr ¡Suscríbete al canal!